En un duro encuentro en la que el visitante liderado por el experimentado jugador y tres veces campeón mundial, John Jairo Pirilla, intentó manejar los tiempos esperando no desgastarse tanto por aquello de lo duro que sería afrontar en Pailita Cesar un ritmo permanente que les pasara factura posteriormente. Real Pailita se empató uno por uno ante duro rival Ángeles de Bogotá en el partido que abrió esta noche a los octavos de final de la Superliga Masculina de Microfútbol, que continuará este viernes en Barranca Bermeja y se extenderá el sábado con los seis encuentros restantes. De elogiar el desempeño del quinteto local que siguió mostrando cosas interesantes en su estructura y en la actitud de sus jugadores. El primer tiempo se fue en ceros para dejarlo todo en los últimos 20 minutos donde Real Pailita superó el planteamiento táctico de los bogotanos. Precisamente el primer gol nace de una derecha con una jugada individual de Jainer el Galo Galindo. Ángeles defendió hasta el final su estilo lateralizando el juego y buscando los espacios para encontrar siempre la triangulación que los dejara en las mejores condiciones de anotar. Con este empate queda todo servido para ambos equipos que deberán afrontar el próximo sábado 16 de octubre en el Coliseo Cayetano Cañizales, el partido de vuelta buscando su paso a cuartos. Los capitalinos no tendrán nada fácil, deberán derrotar y debilitar las ganas con las que llegará Real Pailita a ese encuentro haciendo la salvedad, que va a tener las mismas ventajas de su rival de turno, pero que obviamente Ángeles apelará a la altura y el diámetro de 20 por 40 metros del Coliseo.